Hola, hola chicos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Pues les damos la más cordial bienvenida a nuestras clases virtuales. El día de hoy abordaremos la asignatura de Lengua y Literatura. Así que a ponerse las pilas y a trabajar. El tema que abordaremos el día de hoy es la lectura comprensiva. Pues bien, yo creo que en la actualidad se ha convertido en el talón de Aquiles de muchos de nosotros el poder interpretar, analizar y sobre todo comprender una lectura. Para eso vamos a repasar el día de hoy y vamos a hacer unos pequeños ejercicios para ir mejorando cada vez nuestra lectura comprensiva. Así que a ponerse las pilas. Lee los siguientes textos y discrimina las respuestas correctas. ¿Cómo Pinocho se llama el texto? Aquí tenemos la lectura. Es muy importante que nosotros al momento de realizar una lectura la hagamos de manera pausada, detenida y si tenemos algún tipo de duda o una palabra que no entendemos tendremos que acudir a nuestro gran amigo el diccionario o también en la actualidad disponemos de tecnología como es Google y podemos buscarnos un diccionario en internet en línea que nos ayude a conocer las palabras que tenemos dificultad para entender. Pues bien, empezamos. Como Pinocho, el papá de Clara tiene un taller lleno de maderas y de herramientas. Hace todo tipo de muebles, mesas, estanterías. Clara ha visto la película de Pinocho y piensa a todas horas en ese muñeco de madera que se volvió humano. El padre también era carpintero, recuerdo. Entonces se mira las manos y los pies. No ve ningún clavo, pero sigue con la duda. Mamá, papá, ¿cómo era yo cuando nací? ¿Era como Pinocho? El papá, que es muy bromista, le dice Sí, tú eras una rama de roble Y la mamá le interrumpe rápido Clara, no hagas caso Tú eras un bebé precioso de carne y hueso El más bonito de todos Clara la abraza y se siente mucho mejor Pues bien, una vez que ya hemos dado lectura a este pequeño texto tenemos que responder las preguntas que nos plantean a continuación e identificar las respuestas correctas En este caso, hay una sola respuesta correcta por cada una de las preguntas La primera que nos dice es ¿En qué se parecen Clara y Pinocho? Pues bien, la opción número uno dice ¿En que los dos viven en una carpintería? ¿En que ninguno de los dos tiene clavos? ¿En que los dos han sido bebés? ¿En que sus papás son carpinteros? Pues bien ¿En qué se parecen los dos? Aquí claramente o aquí de manera muy sencilla podemos identificar que la respuesta correcta en este caso sería la preocupación de Clara era porque tanto el papá de ella como Gepetto eran carpinteros y por eso también ella pensaba que ella podría llegar a ser en algún momento o pudo haber sido como Pinocho Continuamos con la siguiente pregunta ¿Qué duda tiene Clara? 1. ¿No sabe lo que le ocurre a Pinocho? ¿No sabe si está hecha de madera? 3. ¿No sabe si sus padres son carpinteros? 4. ¿No sabe si era bonita cuando nació? Pues bien en este caso la respuesta es la pregunta número 2 La duda que tiene ella es ¿No sabe si está hecha de madera? ¿Sí? Esa es la pregunta que ella tiene acerca de lo que plantea la lectura Continuamos ¿Qué broma le gasta el papá? Le dice que Pinocho no existe 2 Le dice que la encontró en un bosque 3 Le dice que antes de una silla 4 Le dice que ella no es de carne y hueso Aquí en este caso el papá le dice que ella no es de carne y hueso porque le mencionaba que ella era de una rama de roque Recuerden que si tienen problema para recordar la información de la lectura pueden dar nuevamente otra leída al texto para poder retener un poco más de información e ir respondiendo de manera correcta ¿Por qué la mamá interrumpe al papá? 1. Porque ve que Clara está preocupada porque le toca hablar a ella porque es hora de hacer más muebles porque quiere que Clara lo abrace En este caso la respuesta correcta es el literal número 1 porque ve que Clara está muy preocupada con la broma que le hizo el papá Continuamos ¿Qué oración resume mejor esta historia? Clara le ha pedido a su papá que le haga un muñeco como Pinocho Clara tiene miedo de haber nacido de un madero como Pinocho El papá de Clara es carpintero y es muy bromista ¿A Clara le gusta mucho la película de Pinocho? Pues si hacemos un análisis de esta lectura la respuesta correcta en este caso va a ser la 2 Clara tiene miedo de haber nacido de un madero como Pinocho Ese es el temor que tiene Clara en la lectura que realizamos anteriormente pues bien vamos a la última pregunta que nos plantea esta lectura ¿Qué enseñanza tiene este cuento? que siempre debemos comprobar que no somos de madera que hay que llevar que hay que llevar cuidado cuando tu papá es carpintero que no debemos creernos todo lo que vemos en películas y que no hay que mentir como Pinocho pues bien, si ustedes analizan nuevamente el texto o la lectura se darán cuenta que la enseñanza de este cuento es nos dice que no debemos creernos todo lo que vemos en las películas porque Clara había visto la película de Pinocho ella llegó a pensar en cierto momento que debido a las coincidencias que papá era carpintero que también el papá era carpintero ella llegó a pensar que en su momento pudo haber sido ella un muñeco de madera pues bien miren chicos para esta semana nosotros proponemos el siguiente deber fecha 19 de mayo de 2021 por favor pedimos que se mantenga el rotulado recuerden que este es el primer deber tiene que ir numerado para que no exista ningún tipo de confusión todo tiene que ir fecha el tema el nombre del estudiante tema lectura comprensiva proponemos lecturas divertidas con la finalidad de cautivar el interés del estudiante y que pueda responder de forma correcta a las preguntas planteadas lee los siguientes textos y discrimina las respuestas correctas pues bien a continuación planteamos dos lecturas la primera lectura se llama los castillos ustedes van a realizar toda la lectura van a leer van a tomar su tiempo la van a leer y la van a analizar ahora pues bien para que esto tenga un mejor entendimiento recordemos que todas estas lecturas deben estar pasadas a su carta no es deber todo desde el donde empezamos el deber va el deber la fecha del tema copien todo lo que está ahí copien el título de la lectura copien toda la lectura absolutamente toda la lectura copien en su cuadernito y luego empezamos a escribir las preguntas aquí viene la primera pregunta a quienes defendían los caballeros y también van a escribir las cuatro alternativas y van a encerrar solo una respuesta por cada una de ellas al igual que lo hicimos en el ejercicio anterior con la lectura de como pinocho en este caso por favor tienen que realizarlo de manera correcta recuerden que todo lo que está en el video tiene que ser escrito desde el deber hacia adelante todo va basado al cuaderno de deberes así que a ponerse las pilas aquí presento las preguntas a quien defendían los caballeros a la gente del pueblo y a los grandes señores solo a la gente del pueblo a ellos mismos o a nadie siguiente pregunta porque tiene Castilla ese nombre 1. porque allí vivía alguien de apellido Castillo 2. porque inventaron los castillos 3. porque tenían muchos castillos 4. no se sabe siguiente pregunta cuando se refugiaba la gente tras las murallas del castillo en este caso cuando se refugiaba la gente tras las murallas del castillo 1. cuando tenían miedo 2. cuando les perseguían bandidos 3. cuando había guerra 4. no podían refugiarse en el castillo siguiente ¿quienes eran los vasallos? 1. la gente que vivía en un valle la gente que vivía en el pueblo cerca del castillo del gran señor 3. la gente que tenía grandes castillos 4. los animales de los grandes señores siguiente pregunta según esta lectura ¿cuál era la labor de los caballeros? 1. disparar flechas contra los vasallos 2. respetar a las damas del castillo 3. conquistar los castillos vecinos 4. defender el castillo y a los vasallos 5. aquí en este caso tenemos la siguiente pregunta ¿por qué eran altas las murallas? 1. porque los enemigos no pudieron conquistar al castillo 1. porque el señor del castillo quería demostrar su poder 3. porque así se podía ver el castillo a lo lejos y 4. porque no se viera el interior del castillo vamos con la lectura número 2 el telescopio Hubble aquí de igual manera presentamos la lectura tenemos que copiar todo esto el título, todo el texto y lo vamos a pasar a nuestro cuaderno una vez que usted ya lo haya pasado limpio va a empezar a copiar cada una de las pruebas pero ustedes se dirán pero ¿por qué nos mandan a copiar todo esto? porque es la única manera de que ustedes al momento de pasar esta información a su cuaderno de deberes van a ir dando lectura de manera pausada lo van a ir escribiendo y van a ir analizando y se va a quedar mucha más información es parte de la técnica también que estamos utilizando para la lectura comprensiva primera pregunta ¿para qué quiere almacenar la energía solar el telescopio Hubble si está más cerca del sol que la Tierra? 1. por si un día el sol se apaga 2. por si se llevan a otro planeta por si hay tormentas solares por si la orientación de los paneles solares no es la adecuada o hay eclipses siguiente pregunta ¿dónde está ubicado el telescopio Hubble? 1. en la atmósfera y órbita alrededor de la Tierra 2. en una montaña muy alta de Estados Unidos 3. en la Luna 4. en Mercurio siguiente pregunta ¿por qué diseñaron el telescopio para poder ser visitado por astronautas? 1. porque es porque es una gozada ver la Tierra desde el espacio para reparaciones y sobre todo para mantener en órbita el telescopio 3. para vigilar que hace bien su trabajo 4. para que no lo robe Siguiente pregunta ¿por qué hay que mantener en órbita el telescopio? 1. porque el sol lo atrae porque la gravedad de la Tierra lo atrae 3. porque la Luna lo atrae 4. porque las cosas antiguas le exigen mantenimiento Siguiente pregunta ¿qué título le va mejor a este texto? ¿la vida extraterrestre? ¿un transbordador espacial? ¿un telescopio en el espacio? ¿o un viaje espacial? Siguiente pregunta ¿por qué el nuevo telescopio que va a lanzar en el 2021 va a ser más potente que el Hubble? ¿por qué es más nuevo? ¿por qué tiene mejores lentes? ¿por qué va a ser más grande que el Hubble? ¿o por qué podrá detectar todas las galaxias desde el universo? Recordemos que toda esta información nosotros tenemos en la lectura que realizamos anteriormente Importante chicos se recuerda a los señores y señoritas estudiantes que el deber se deberá enviar hasta el día jueves 20 de mayo del 2021 hasta las 19 horas Nota escriba su nombre, curso y paralelo al que pertenece en el mensaje que envía el deber Bueno chicos, les agradezco por la atención brindada del video del día de hoy esperamos que pasen muy bien cumplan por favor con las tareas envíen a tiempo para no tener ningún tipo de complicaciones les agradezco que pasen bien cuídense mucho pórtense bien que nada les cuesta hasta una próxima oportunidad chao chao